Llegamos al final de la semana con noticias un poco alentadoras, lo siento mucho, pero vamos a empezar por la buena noticia. Rómulo, mi productor, me decía, Pati, hay que empezar por la buena noticia. Y es que nuestra representante en Viña del Mar logró la aviota de plata, que es el galardón más importante en la categoría, por lo que hay que decir, es una categoría en la que al Perú siempre le va muy bien. Y creo que le va muy bien porque, básicamente, hemos encontrado la fórmula de mostrar nuestra música tradicional en formatos más modernos, que incluyen, por supuesto, el tratamiento de la música, el tratamiento del baile, de la ropa. A mí me encantó lo que tenía puesto nuestra representante, Wharton, se me fue el nombre ahorita, y su nombre era Milena. Gracias, chicos. Milena Wharton, linda, empoderada, fresca, con un equipo de baile muy profesional, una puesta en escena impecable que le valió, por supuesto, el aplauso del público y, finalmente, la aviota de plata por la votación. Así que, bueno, hay las personas que insisten en tratar de encasillar todas estas propuestas en propuestas tradicionales. Toda la música tradicional y el folclor del mundo tiene una vertiente tradicional que siempre está, porque, además, hay mucha gente que lo cultiva, que lo estudia, que preserva sus tradiciones, y una corriente moderna que la retroalimenta. Lo hay en el tango, lo hay en el flamenco, lo hay prácticamente... ¿Ustedes creen que cuando van a ver un espectáculo de tango que viene de Argentina, lo que ven en escena es igualito a lo que se baile en la calle o lo que se baile en los barrios de Buenos Aires? No. Y no tienen nada de malo. Si no fuera por eso las manifestaciones culturales que tienen que ver con la identidad, a veces de minorías, a veces de minorías no necesariamente, se perderían. Se perderían. Porque, hay que decirlo, la mayoría del Perú no es quechua hablante, mucha gente no conoce nuestra música tradicional, la conocen de oídas. Esta propuesta acerca a un público que puede estar lejano. Así que, bien por Milena Huerta, una linda, linda noticia. Y ahora, a lo nuestro, las malas. Disculpen, chicos, no tengo... Un día de estos voy a tener mejores noticias, pero hoy no las tengo. A ver, Alejandro Toledo. ¿Qué Toledo todo, no? Qué bestia cuando algo involucra a Alejandro Toledo, no puede dejar de ser el mismo hasta el final. Esta vez, presentó un habeas corpus frente a una jueza de Estados Unidos que ha suspendido la medida de extradición por siete días. No, no están haciendo nada mal los gringos. Es que en Estados Unidos se cumplen los procesos judiciales. Si tú tienes una apelación, ¿no es cierto?, porque estás reclamando que no debes ser extraditado a tu país, un juez lo tiene que ver y tiene que decir, tienes o no tienes razón. Y mientras eso dura, bueno, te dicen, está bien, te voy a dar la protección para que te quedes hasta que salga el fallo. Va a venir, de repente pierdo esta apuesta, pero va a venir. Dudo que se escape de la justicia norteamericana, tiene un grillete electrónico, no está fácil sacarte un grillete electrónico y sabe Dios para qué estará ganando tiempo, eso sí hay que preguntárselo. Pero yo no tengo la menor duda de que lo van a traer. Una medida más cuestionable de este TC, que la verdad no lleva mucho tiempo y lleva pésimas, pésimas resoluciones, le dio la razón al Congreso ante las medidas que se habían puesto para que no designara al defensor del pueblo de cualquier manera y para que no reformara la SUNEDU sin sustento. El TC, con una rapidez que últimamente sorprende, le dijo al Congreso que le ha dado la razón en todo. Hasta el momento sigue nomás, escoge como quieras, métete lo que te parezca, aunque las medidas que estés aprobando sean anticonstitucionales. Realmente desesperante. El TC anterior, que había gente mucho más de derecha, gente mucho más de izquierda, estaba la señora Ledesma, por ejemplo, y estaba el señor Ferrero, pero cómo se notaba que siendo personas ideológicamente opuestas eran personas decentes. Porque sus fallos eran conversados, discutidos, cuando la señora Ledesma perdía, perdía, cuando perdían el ala de la derecha, perdían, porque todo se tenía que hacer por votación. Pero uno sentía que ese fallo estaba motivado por una convicción judicial. Porque finalmente las leyes, como todo, son interpretativas y alguien puede tener una idea A y alguien puede tener una idea B. Hemos vuelto a una etapa en que las resoluciones del Tribunal Constitucional no parecen responder necesariamente a un debate judicial, sino al privilegio de intereses. Si es así, sería nefasto, porque a estos miembros del TC les queda mucho tiempo y en el TC, al no haber una segunda Cámara en el Congreso, se resuelven muchas cosas que se deberían resolver en espacios más amplios de discusión. Realmente triste, realmente triste lo que ha ocurrido. La Fiscalía Anticorrupción ya realizó las diligencias de exhibición de documentos en la sede del Ministerio de Educación para recabar información vinculada a presuntas irregularidades en las contrataciones de consultorías efectuadas entre los años 2012 y 2023. Estamos hablando más de 10 años de consultorías. Ya han puesto la cifra, 700 millones, no sé cuántos millones, como si fueran de uno. Lo divides en el año y es, alguien decía, el 90% del presupuesto no llega ni al 10. No llega ni al 10. Por si acaso, para los que dicen que hay Patricia del Río, que es caviar, que la católica... No he enseñado en la católica hace mucho tiempo, no he vivido en la católica en los últimos 10 años, fue mi almamata ni trabajé ahí, no es el caso. Y si vuelvo a trabajar muy bien, pero que la universidad... A mí me interesa que la SUNEDU siga porque soy alumna, no porque soy profesora. Y porque estoy viendo como alumna cuánto ha mejorado la relación del alumno con la universidad. Pero, en fin, eso parece que algunos no lo quieren entender. Los que hacen todo por intereses creen que todos lo hacemos igual. Y no, pues, así no es. Así no es. La razón por la que defiendo a la SUNEDU yo y por la que le defiende la católica, por ejemplo, que es una universidad a la que no le sirve de nada a la SUNEDU porque tiene calidad y mientras a mí no la fastidien mejor, es porque queremos que nuestro país tenga mayor calidad educativa. Y la verdad que esta acusación ha sido contra gente que no tiene ni una acusación de corrupción en su vida, que son académicos con una larguísima trayectoria nacional e internacional, que no le han robado a nadie y acusados por personas que no les llegan ni a los talones. Repito, sigan empujando a la gente decente, de izquierda o de derecha. Aquí yo no hablo de ideologías políticas. A la gente decente, sigan poniéndole contra las cuerdas y le vamos a entregar el país a los peores. Y ahí los quiero ver. A los que usan esto como vendetas políticas, después llorando porque la economía se fue al cacho. Y lo peor de todo es que esas decisiones que toman personas con sangre en el ojo, no sé por qué, ¿no es cierto? Porque además son personas a las que nadie les ha hecho nada, pero no sé por qué. Esas decisiones van a repercutir sobre ellos, pero también sobre nosotros, sobre los que creemos en calidad educativa. La fiscalía que hizo ni corta ni perecioso fue pedirle información al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el caso tiene muchísima visibilidad. ¿Qué van a encontrar? Nada, pues no van a encontrar nada. La Contraloría ha hecho todas las investigaciones a su nudo, se le ha volteado para la derecha y para la izquierda. Sí, se le han encontrado irregularidades, cosas que se pueden mejorar. Robos, que ha sido un nicho de corrupción, francamente, ¿no? Francamente. ¿Por qué las universidades consorciadas ganaban las consultorías? Porque son las mejores, pues. Nada más, porque son las mejores. Yo estaría preocupada si esas consultorías las hubieran ganado universidades, que se, que se, este, le demoró licenciarse o que no se licenciaron nunca. Eso sería un escándalo. Esa cantidad de plata en consultorías en 10 años no es ni remotamente un escándalo. Sería interesante que se comparara, para que se viera la falacia, con las consultorías en otros ministerios. ¿Por qué se hace una consultoría? Ah, ¿por qué será? Porque voy a tomar una medida nueva y necesito que un equipo técnico haga un estudio que, además, muchas veces tiene que ser independiente del ministerio. Lo tiene que hacer un ente independiente para que lo haga en función de si está bien o está mal y no en función de intereses políticos. Pero bueno, insistan en sacar a la gente decente. Y repito, por gente decente, conozco apristas decentes, fujimoristas decentes, sí, aunque gente que no hay, no, sí hay. Gente de izquierda decente, gente de derecha decente. Y he hablado, trabajado y he visto su trabajo de cerca. Y he visto también que muchas veces los han vapuleado por las puras. Ya basta. Porque lo que está llegando a la política y a los ministerios y al aparato del poder es lo peor. Gente que no tiene nada que perder. No tiene nombre, no tiene prestigio, no tiene carrera. Ya delinquió, ya le dijeron ladrón en su cara y le vale madre que se lo vuelvan a decir. Sigamos insistiendo. No va a haber reforma constitucional que nos salve de esa lacra si seguimos apartando a la gente decente de los cargos públicos. Bueno, esa es nuestra, no sé si comentario o diatriba del día de hoy. ¿Será que es viernes? ¿Será que he dormido poco porque tengo mucho trabajo? Pero vamos, ¿no? Vamos. Dejemos que las personas que tienen algo que ofrecerle a este país lo hagan. Y no les agradezcamos su participación en puestos a veces muy difíciles en los que he recibido ataques de toda índole, culpándolos y estildándolos de ladrones. A nadie. Nadie se lo merece. Y Enidador está con nosotros, es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Los familiares de la masacre de Juliaca demandan justicia. Un importante, por ejemplo, reportaje de Gilebra de sus 13, que estaba muy bueno, el último número, hacía referencia al hecho de que en Ayacucho, probablemente por la historia además que tiene Ayacucho, la Fiscalía relacionada a los delitos contra los derechos humanos, por lo menos tiene esa Fiscalía el caso y está avanzando. Pulgo, Pulgo es un desastre. Nadie hace nada, nadie les pregunta a los familiares. Hasta ahora los únicos que les han preguntado a los familiares qué pasó, quién era tu hijo, dónde estaba, por qué estaba ahí, han sido las asociaciones de derechos humanos, que tanto le molestan a muchos. Bueno, pues, si la justicia peruana hiciera su trabajo, todas estas asociaciones, como Amnistía Internacional o la prensa, no tendrían que estar yendo a preguntar y no estarían haciendo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, IDL Reporteros, porque luego ya lo tendría hecho la Policía y la Fiscalía.